Ministerio Público tomó la decisión después de conocerse que Nora Córdoba es cónyuge de abogado que protagoniza una grabación. La Fiscalía abrió este lunes investigación preliminar contra Fiscal Anticorrupción, Nora Córdoba, quien decidió iniciar una sorpresiva indagación preliminar, el pasado 10 de julio, referida al contenido de los audios. Y sus protagonistas y, en ese marco, dispuso diligencias en la sede del IDL Reporteros, medio que difundió los audios del escándalo en el Consejo Nacional de la Magistratura y órganos del Poder Judicial. La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público tomó esta decisión por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones, tras conocer que Córdoba es esposa de uno de los implicados en los audios que ella misma investigaba. En un nuevo audio difundido se puede escuchar al entonces juez supremo César Inostroza Pariachi y al abogado César Serrano Añorga, cónyuge de Córdoba, conversar sobre un tema referido a trabajadores de la Academia de la Magistratura. Según un reportaje Cuarto Poder, Serrano buscaba gestionar ante Inostroza una extensión de su vínculo laboral con la Academia, ya que se había dejado sin efecto los contratos de locación de terceros, modalidad por la que Serrano había sido contratado. Serrano le propone además que le reconozcan el pago de los meses de enero, febrero y marzo de este año. Inostroza, le habría propuesto un contrato vía CAS, concurso público. El juez le dice que eso se puede trabajar. En su disposición, la fiscal superior Silvana Rejas solicita a la fiscal Córdoba un plazo de cinco días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos respecto a los cuestionamientos formulados en su contra. También ha dispuesto citar a Rodrigo Runrús, fiscal adjunto, para el jueves 26 de julio y brinde su declaración. El fiscal Runrús fue quien acudió a la sede de Idl Reporteros para que le entreguen los audios, por orden de Córdoba. Gracias por ver el video.